Ahora vamos a tener una invitada de lujo para poder charlar, la diputada española y secretaria de organización del espacio Más Madrid, Manuela Bergerot. Aquí Tomás García en Radio Rebelde te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día Tomás. Bueno, un gusto poder hablar con vos. En momentos realmente muy importantes en España, porque se viene una elección muy importante que puede traer algún cambio o no. Entonces ahí está el debate y lo que se viene por delante. ¿Cómo está la situación ahora? Sigue avanzando la derecha, hay un retroceso ahí y se vuelve a potenciar la centroizquierda. ¿Cómo ves el panorama previo? Bueno, lo primero, yo soy argentina. Nací en La Plata, en el 70. Dije diputada en España, tendría que haber dicho, como para hacer bien la aclaración. Quiero decir que la argentinidad la llevo en las venas y en el corazón y eso no se va nunca. Pues mira, hoy es el día de reflexión que se llama acá. Mañana son las elecciones y realmente, ayer en el acto del cierre de campaña en Madrid, con Yolanda Díaz, que es la candidata de Sumar, bueno, pues hay todos los compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, la verdad es que veíamos en las elecciones generales adelantadas que se van a celebrar mañana, veíamos casi como un hito histórico, porque nos estamos jugando desde la democracia en España que el vicepresidente del gobierno sea de un partido fascista o no, o sigamos o podamos revalidar un gobierno de coalición progresista, que desde luego es el que más avances ha traído para la clase trabajadora en España en 40 años de democracia. Y el hito es precisamente eso. Bueno, estamos movilizando todo el voto progresista y sobre todo el enlace que tenemos en el voto de las mujeres, porque cuando las mujeres se movilizan avanzamos, las sociedades democráticas avanzan para que no entre la ultraderecha en el gobierno. O sea, el partido de Vox, que es el partido socio del PP, del Partido Popular, el Partido de Derechas en España, que como estamos viendo tras el 28 de mayo que fueron en España las elecciones municipales y autonómicas de las provincias, en todos los municipios donde ha entrado a gobernar PP lo ha hecho de la mano de Vox. Y estamos viendo a nivel municipal lo que ha supuesto entregarle la ultraderecha, o sea, hacer pactos políticos institucionales con la ultraderecha, porque les han entregado las consejerías de educación, de igualdad, y lo primero que están haciendo es censurar todo. No sé si habéis visto noticias de estos días en los que han empezado a censurar obras de Virginia Woolf, de Lope de Vega, han empezado a quitar, a desmantelar todas las consejerías de igualdad, bueno, porque es un partido que niega la violencia machista, la igualdad y que la libertad de expresión en realidad les viene muy mal. Así que para nosotras yo creo que mañana es un hito democrático, la verdad, en España lo estamos viviendo así, al menos nosotras. ¿Y cómo está la discusión, digamos, en el espacio progresista? Porque el gobierno de coalición que hubo, o que hay todavía, ¿no?, entre PSOE, Podemos, ha tenido dificultades, ha tenido, digamos, algunos, por ahí, momentos o cuestiones en que no han podido avanzar, o que no se ha podido poner de acuerdo en muchas cosas. También se ha demonizado mucho a sectores, en medio, entonces eso a veces en la batalla mediática trata de dejar de lado, trata de esconder un poco un sector, todas esas discusiones que por ahí no llegaron a tener un buen puerto en algunas consignas, digamos, que tenían en la previa, ¿no?, como para lograr. ¿Cómo llegan ahora a volver a hacer un proyecto, digamos, de coalición progresista? Bueno, porque yo creo que hay que estar a la altura, ¿no?, tenemos una responsabilidad que nos obliga a todos y a todas a estar a la altura del país que deseamos tener, avanzar o retroceder. Y en ese sentido, cuando se hablan de conflictos entre partes, o sea, ¿dónde no existen los conflictos? En una asociación de vecinos, en cualquier organización, en una comunidad de vecinos, en las familias, en cualquier lado. La responsabilidad que tenemos todas es, bueno, pues de llegar a través del diálogo a entendimientos, y a saber ceder y, sobre todo, estar juntas frente a lo que se puede venir, que es un retroceso clarísimo, porque, como os decía antes, pues ya lo estamos viendo. Y esas cuestiones internas, bueno, por nuestra parte, desde parte de Más Madrid, nosotras creemos que esas cuestiones siempre hay que resolverlas adentro, ¿no?, y con el diálogo, y tejiendo, y como cualquier espacio para que esté cohesionado. Y luego, cuando llega el momento, bueno, pues ahora se ha demostrado que SUMAR es una coalición de 15 organizaciones políticas que hemos sabido estar a la altura del momento histórico que hay en España, y, sobre todo, sabiendo que lo que traemos no es una utopía, sino es una posibilidad, porque lo hemos visto con el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos durante estos cuatro años, que ha habido avances históricos, como son la subida del salario, que hacía décadas que no subía, y el porcentaje de desempleo ha bajado muchísimo en España, se han garantizado un montón de derechos que hacía mucho que no avanzábamos, el tema de las pensiones, de las personas mayores, o sea que, quiero decir, se ha hecho mucho, todas estamos orgullosas de eso, y ahora no solo tenemos que consolidarlo, sino que tenemos que ensancharlo, porque queda mucho, mucho por hacer, y hay que estar a la altura de eso, sin lugar a duda. ¿Y cómo queda la...? Porque mucho se habló y llegó acá, ¿no? Esa discusión de si Irene Montero, ministra de la Igualdad en España, era vetada, no era vetada, ¿no? Ese tipo de discusiones donde por ahí los medios aprovechaban algunas desaveniencias para poner ruido, ¿no?, en su mar. Sí, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Yo también estoy atenta a lo que ocurre en Argentina, y cómo las derechas, con sus medios plagados de fake news, que lo que hacen es, bueno, pues tensionar, intentar dinamitar y dividir, y sin duda, bueno, pues se agarran cuando hay a lo mejor cualquier tipo de conflicto, que no es más que eso, que se soluciona dialogando, llegando a acuerdos, ellos lo usan, bueno, pues para que el foco mediático sea ese, y no realmente todos los avances que incluso ha habido en materia de igualdad, desde el Ministerio de Igualdad, que ha sido clave también en estos cuatro años, y que sin lugar a duda tenemos que seguir defendiendo las políticas públicas que desde ese Ministerio se han puesto en marcha, como son, por ejemplo, también la ley trans, que ahora mismo vemos como incluso la presidenta del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o ahora Feijó, que lo primero que dicen es, todo su programa es derogar, derogar, derogar y derogar. No tienen un programa propio, lo único que tienen es destruir lo que hemos ido avanzando hasta ahora. Manuela, y vos que naciste aquí en Argentina, siempre me llama la atención en tu Twitter que tenés marcado un mapa de lo que son las fosas en España y lo que son los juicios, o lo que eran los juicios de lesa humanidad en Argentina. Y también vimos que en estos días se imputó a unos policías que habían tenido secuestrado a tu padre. ¿Cómo estás viviendo también esta lucha por los derechos humanos y este avance en un caso que te toca de cerca? Bueno, en lo personal, pues con mucha emoción, pero atravesada con la distancia de los 10.000 kilómetros y no poder darle un abrazo a mi padre para, cuando se dan noticias como estas, pues sin lugar a duda es para celebrar, para celebrarnos y para celebrarnos también como pueblo argentino, porque sin duda Argentina es un referente en el derecho a la memoria, es un referente y tanto es así que, no sé si sabéis, que hay un proceso judicial abierto en Argentina, la querida Argentina contra los crímenes del franquismo, porque mientras en España, desde hace 80 años, que fue el golpe militar de Franco, y las víctimas no han podido obtener justicia, ni siquiera ser escuchadas en sede judicial, si han sido escuchadas, por ejemplo, en el juzgado número uno de Buenos Aires. Argentina es referente en esto y yo me siento muy orgullosa de poder aplicar en España, trasladando con toda la... acorde a la realidad española, que fueron 40 años de dictadura y que eso atraviesa muchas generaciones y se vive de otra forma, pero sin duda intentar replicar todo el derecho a la memoria de Argentina, sobre todo la voluntad política que se tuvo, que se recogió, ¿no? En un momento el gobierno de Ernesto recogió toda la demanda de los familiares y de las víctimas para hacer los derechos humanos, políticas de Estado. Así que para mí, desde luego, que ese es orgullo, acá desde España se ve así, o sea, la gente mira hacia Argentina con... bueno, siempre con anhelo, ¿no? Me acuerdo que hace poco, cuando se estrenó en España la película de Argentina en 1985, todo el mundo, ¿no? Escribía, me preguntaba, me decía, ¿por qué aquí no? ¿Por qué en España no? Bueno, vamos de a poquito, está todo por hacer. Este gobierno, los últimos años, estos cuatro años de gobierno progresista, progresista, y sí que ha hecho cosas en materia de memoria, por ejemplo, por primera vez, bueno, se exhumó, se quitó a Franco para que el Valle de los Caís no fuera un mausoleo, el único mausoleo que había en Europa a un dictador, y poder exhumar también a las víctimas, ¿no? Así que sí que ha hecho, pero bueno, todavía queda mucho, y para mí es un orgullo poder empujar desde ahí. Manuela, ¿cómo ves la relación a veces entre la política argentina y la española? Porque se ve mucho que, por un lado, acá a la derecha, se referencia mucho en el PP, sobre todo, de España, y a veces cruzan hasta en eventos, o charlas, así, y por el otro vemos, por ejemplo, a Alberto Fernández, el presidente, que todo el tiempo habla de su amigo Pedro Sánchez, y también se creen acercamientos con otros sectores, como con Más Madrid, con Podemos también, de otros sectores. ¿Vos cómo ves esa relación entre los dos países políticamente? Esa relación es histórica, ¿no? Porque la vemos incluso con una mirada hacia, haciendo memoria, precisamente vemos como España cuando hubo el golpe de Estado acá y durante la dictadura franquista, bueno, hubo una parte de la población española, los republicanos, que se fueron, bueno, pues a México, a Argentina, y luego también España fue, bueno, fue uno de estos países que nos acogió, ¿no? A los que nos exiliábamos de la dictadura argentina, de Videla, de Videla y esa complicidad también del, bueno, de la, del pueblo progresista a ambos lados de las orillas se ha mantenido, se mantiene, hay que seguir cuidándolo sin lugar a dudas, porque vemos como, bueno, pues la derecha también lo ha hecho históricamente, ¿no? Lo hemos visto, pues, lo vemos precisamente, por ejemplo, también con la ultraderecha, o sea, o cuando yo he escuchado a mi ley lemas que son de Ayuso, que son del PP, ¿no? La libertad o nada, o sea, cómo se apropiaban de una palabra que no es la libertad para pervertirla, o, bueno, vemos también cómo atraviesa Latinoamérica o España las similitudes con el trumpismo, nosotros a veces de Bolsonaro, de mi ley, lo vemos aquí con Ayuso, con Feijó, con Vox, así que sin lugar a duda tenemos que seguir reforzándonos entre todos aquellos que de verdad llenamos la palabra libertad con todos los derechos que eso requiere.